Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el compañero Wilfredo Hilario Quispe, Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la región Huancabelica. Compañero Hilario Quispe, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Alberto. El saludo correspondiente a nombre de todos los trabajadores del andamio de esta parte del país, de la región de Huancabelica. Bien. Una de las principales bases que participó en este congreso justamente ha sido la base de Huancabelica. Nos estamos refiriendo al XXVIII Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Cuéntenos, compañero Wilfredo Hilario, ¿cuáles han sido las experiencias que ha ganado la delegación que asistió al XXVIII Congreso de Construcción Civil? Definitivamente, pues ha sido un evento muy trascendental para todos los trabajadores del sector de construcción civil, en la cual nuestra gloriosa federación, pues ha llevado el XXVIII Congreso Nacional Ordinario, en donde pues todas las regiones hemos estado presentes, en la cual pues hemos estado cuatro días presentes, en la cual hemos hecho el debate correspondiente, tanto del sector que venimos atravesando a nivel nacional, también como la coyuntura política que venimos atravesando en esta crisis política social, no que se ha venido dando desde el 7 de diciembre del año pasado. Entonces, en esas circunstancias, la región de Huancabelica, que hemos participado con todas sus bases provinciales, hemos venido con ese concepto claro de que se debe persistir en la lucha de masas, no para poder buscar el fin de esta crisis política, así seguir enarbolando la defensa de los derechos de los trabajadores a nivel nacional, exigiendo un trabajo digno, un salario digno, con respeto a todos los beneficios que nos corresponde, de la misma manera pues la reactivación de los proyectos a nivel nacional y propio en estas regiones. Son experiencias que hemos desarrollado, hemos intercambiado pues con los otros compañeros delegados quienes han estado presentes en este Congreso Nacional, muy importante donde hemos arribado pues acuerdos importantes. A propósito de eso, ¿cuál es la situación laboral de trabajo de la localidad de la región Huancabelica que ustedes han expuesto ante el Congreso? Definitivamente, estimado Castillo, queremos manifestar, lamentablemente pues las regiones, específicamente Huancabelica, toda vez que hay cambio de autoridades regionales, provinciales, somos afectados los sectores, los trabajadores del sector de construcción civil, toda vez que ellos al ingresar, al asumir su responsabilidad desde el primero de enero, lo que hacen es paralizar los proyectos que se venía dando, que se venía ejecutando de la gestión anterior. Nosotros siempre pagamos esas desidias de estas autoridades que lejos de continuar, buscan pues intereses políticos, no partidarias, y lo único que hacen es perjudicar a la clase trabajadora con esta paralización. No solo las obras que se vienen ejecutando en las gestiones anteriores, sino proyectos nuevos que se van a dar inicio para su ejecución, también de la misma manera, hacen las observaciones. Y eso pues conlleva a la desocupación, en la cual pues nosotros ya estamos en el quinto mes, en el sexto mes, donde que no tenemos, por ejemplo, de esta gestión del gobierno regional, una sola obra en la región de Huancabelica que puede generar puestos laborales. Eso pues a nosotros nos está obligando a tomar acciones conjuntas, ya más, de manera más drástica, como la última acción que hemos realizado pues con cierre puertas al gobierno regional, donde que ellos así recién se ponen a trabajar cuando los trabajadores tomamos esa actividad. Son esas acciones y ese trabajo que venimos desarrollando a nivel de la región de Huancabelica, en la cual pues hemos trasladado esa preocupación, en la cual también coincidimos con otras regiones donde se está dando esta de la desocupación y el retraso pues de la no reinicio de las obras importantes por parte de estas nuevas autoridades que en este año han asumido. Y eso estamos coincidiendo con las regiones que somos vecinos, que es Ayacucho y Cajunín, entre otras regiones en la cual hemos coincidido, en la cual hemos puesto desde su punto de vista la preocupación que venimos pasando pues esta situación muy preocupante, los trabajadores de la región de Huancabelica. Ahora, esto lo que usted nos comunica, la verdad que es preocupante, porque la gente elige a sus autoridades justamente para que se abran obras, para que se implemente y se gaste el presupuesto que está destinado pues a la región, en este caso la región huancabelica. ¿Y qué dice, digamos, el cuerpo de gobernación, qué dicen las otras autoridades, el gobierno municipal, provincial, frente a esta inoperancia del presidente o del gobernador regional de Huancabelica? Lamentablemente lo único que buscan es escudarse y echando la culpa a la gestión anterior. Y eso lamentablemente sucede cada cuatro años y nosotros hemos manifestado claramente, hemos dicho, ¿no? Si son funcionarios que no están a la expectativa del pueblo huancabelicano, de la clase trabajadora que exigimos con todo derecho, un espacio laboral, un puesto laboral, no para poder sostener a nuestra familia. Entonces queremos un paso al costado. Y en ese sentido nosotros queremos manifestar también que a raíz de la exigencia, pues este último, hace dos días han retirado al gerente regional de infraestructura del gobierno regional, donde ese señor lamentablemente, pues, no estaba dando la talla, como se puede decir, para esa área donde puede resolver, ¿no? Y están hasta el momento, pues, no hay ninguna obra. Entonces, lo único que buscan estas autoridades es escudarse. Bueno, el gobierno municipal, de la misma manera, tenemos que tomar esas acciones, estimado Castillo, para que puedan reiniciar obras. Tenemos que ir a tomar locales, tenemos que ir a cerrar las puertas. Solo así es nuestras autoridades, pues, reinician las obras en las cuales nosotros con todo derecho y está establecido, pues, en la Constitución a libre trabajo. Lo único que pedimos, hemos pasado, pues, una situación caótica, ¿no? En el tiempo de pandemia, donde regiones como Huancabelica, pues, hemos sido, pues, golpeados, ¿no? Y ahora con la desocupación en la cual estamos atravesando, y eso, pues, está colmando la paciencia, como se podría decir, de los trabajadores. Y hemos amenazado, pues, si no se resuelve para el segundo trimestre de este año, vamos a salir conjuntamente con nuestros hijos, conjuntamente con nuestras esposas a las calles y tomar acciones contundentes y vamos a responsabilizar de lo que pasa a nuestras autoridades por su inoperancia, por su inacción que viene realizada. Todas las que ya están seis meses en la gestión. No estamos pidiendo al primer mes, estamos pidiendo al quinto mes, al sexto mes, que no hay trabajo de manera eficaz para poder reactivar obras que están paralizadas desde la gestión pasada. Obras nuevas que se podrían dar en exclusión, ¿no? Como hay obras que ya hemos enumerado al señor gobernador, en la cual, pues, lamentablemente, este señor gobernador es reacio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de este señor? El señor gobernador se llama León Chihuahua en Itaipa, que es reacio al sector de construcción civil, ¿no? Y lamentablemente se demuestra, pues, una actitud prepotente con los trabajadores y eso también nosotros estamos tomando ya las medidas. Si no lo escucha, si no resuelve, pues, lamentablemente, los trabajadores, como le hemos hecho en última acción, vamos a tomar otras acciones más drásticas para ser escuchado, porque el hambre y la educación de nuestros hijos nos está obligando a eso, estimado Castillo. Claro, pero no solamente es el trabajo, sino la población misma exige obras, ¿no? Para eso eligen autoridades. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Van a devolver el presupuesto al enario nacional y demostrar su incapacidad de estos gobernantes? Efectivamente, ¿no? La población está al lado de nosotros, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, y toda la población bancarricana, cuando hay obras, sea cual sea la modalidad, se ejecuta, se dinamiza la economía local. Por supuesto, por supuesto. Y eso le hemos trasladado, pues, a estos ineptos de funcionarios, a este inepto del gobernador, que entienda que nosotros no solo pedimos para nosotros, sino también para la dinamición de la economía local. Y eso, pues, están entendiendo poco a poco, y eso, pues, nos han escuchado y han retirado, pues, a este inepto del gerente anterior en la área de infraestructura del gobierno regional, que ahora ya ha asumido dos días, y en los próximos días también estaremos trasladando esta preocupación que tenga que resolver en los próximos días. Caso contrario, también correrá la misma suerte, pediremos el retiro, pues, de este señor también. Así como estamos viendo, el retiro del subgerente de obras del gobierno regional, por su ineptitud, inoperancia, incapacidad, ¿no?, demostrada en estos seis meses de gestión. Bueno, el hecho de que ya lo hayan cambiado, ya es un síntoma de que puede haber, en cierta medida, la posibilidad de que se ejecuten obras, pero ¿usted qué considera? ¿Que es solamente incapacidad? ¿O es que no hay estudio de las obras que han quedado pendientes? Por ejemplo, ¿qué obras de envergadura no se han concretizado? Mira, queremos que acá, más allá de todo, es la inoperancia, la incapacidad, porque los proyectos están ahí encarpetados. Solamente está a la espera de decisiones que se pueden dar, que podemos enumerar, por ejemplo, una obra de defensa ribereña en la provincia de Angaray, que normalmente ya debe estar en ejecución. Lamentablemente, hasta el momento, no se ejecuta. La obra de pistas y veredas en la provincia de Tallacaja, Pampas, también paralizado por el gobierno regional. El hospital de Casto y Virrena, paralizado por el gobierno regional. La carretera, Huancabelica, Yauli, Pucapampa, Tramo 1, paralizado por el gobierno regional, que fácilmente en estos momentos, si activamos todas esas obras, normalmente en Huancabelica, no hay en la capital, estamos hablando sobre los 300 a 400 trabajadores, que estarían trabajando en reactivar en la obra del Tramo 1. En el hospital provincial de Casto y Virrena, estarían trabajando un promedio de 80 trabajadores. En el río Sicra de Angaray, estarían trabajando a este momento, con esa reactivación de la defensa ribereña, que pasa sobre los 40 millones de soles, estarían también cerca de los 100 trabajadores. De la misma manera en la provincia de Tallacaja, en pistas y veredas. Son obras emblemáticas, que de la gestión pasada han dejado, y este gobierno, sencillamente por intereses políticos, pues no están activando, no están reactivando esas obras. En ese sentido, pues ya conjuntamente con la población y las comunidades, hemos dado un ultimátum al gobierno regional, que de una vez tenga que solucionar. El pueblo, los trabajadores, no somos responsables de las malas decisiones que hayan tomado los funcionarios, y el pagano vamos a ser nosotros. ¿Tengan que resolver? ¿Han tenido tiempo suficiente para que resuelvan? Sí. Por eso exigimos, de manera inmediata, pues la reactivación de esas obras, que estamos enumerando, que hay obras en diferentes distritos pequeños, que también fácilmente pueden estar generando. En estos momentos, contamos solamente con dos obras en Huancabelica, que están bordeando sobre los 70 trabajadores, que han reiniciado en estos días, por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabelica. A duras penas de la gestión pasada, con todas las exigencias, han reiniciado, del gobierno regional, también que está un promedio de 30 trabajadores. Bueno. Nosotros somos más de cantidad de trabajadores, entre hombres y mujeres, que estamos a la expectativa, pues que se reactiven esas obras. Y nosotros, catalogo, es por la inoperancia, por la incapacidad, pues que han demostrado sus funcionarios de línea que tiene el gobierno regional. Y esa preocupación la hemos trasladado, estimado Castillo, al señor León Chihuayán Itaipe, que es el gobernador regional de Huancabelica. Muy bien. Hemos escuchado, pues, esta denuncia que nos parece importante, en todo caso, yo les sugeriría que, si en algo puede servir el Congreso Nacional, que el sindicato, las fuerzas vivas, los colegios profesionales de la zona, se dirijan a la comisión de descentralización, explicando su problema, y que de repente a veces nos citan, para que responda, porque al final de cuentas, no se puede decir que no hay plata, hay plata ahí, está presupuestado, simplemente que no hay incapacidad para ejecutar estas obras. Muchas gracias, compañero Burfrido Hilario, Quispe, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, de la base de la región Huancabelica. No sé si algo más quiere agregar. Sí, Castillo, yo quiero aprovechar su espacio también, para poder transmitir al Ministerio de Salud, no toda vez que nuestro hospital regional de Huancabelica, está paralizado, y siempre los trabajadores y el pueblo, hemos exigido que se culmine, toda vez que eso ha sido paralizado, porque venía ejecutando el consorcio chino, hasta el momento viene paralizado, que está a cargo del Ministerio de Salud, vía PRONIS, por lo cual nosotros exigimos pues, de manera inmediata el reinicio. Hay compromisos que han venido el equipo técnico acá, que en los próximos meses que estarían dando, pero nosotros también estamos haciendo las exigencias, y en eso también queremos trasladar esta preocupación a nuestros congresistas de la República, que es Huancabelica, no olvidemos que Huancabelica dota de recursos, como la energía, a nivel nacional, recursos como son recursos hídricos de las aguas, para los grandes latifundios en la región de Ica. Entonces, en esa reciprocidad, pues exigimos también la culminación de nuestro hospital regional, toda vez que la salud es pues, de prioridad, y en estos momentos que venimos atravesando pues, el cambio climático, donde que muchos ciudadanos estamos padeciendo, y tenemos que ser trasladados a otras regiones, para ser atendidos, porque en Huancabelica no tenemos especialistas. Yo agradezco este espacio, definitivamente saludando a todos los compañeros a nivel nacional, donde en este Congreso hemos reafirmado ese compromiso, y seguir articulando pues, para así hacer la lucha sindical de los trabajadores, también la lucha de política, de este referente político, donde que también los trabajadores, y es momento en el que tengamos, esa acción de trabajo político, y tener pues nuestros propios representantes, y no estar viendo, así estar padeciendo cada cuatro años, tener congresistas, pues que hasta el momento son, lamentablemente que no representan a los intereses, en su gran mayoría que tenemos en este momento. Yo agradezco el espacio, estimado Castillo, en nombre de todos los trabajadores de la región de Huancabelica. Muy bien, vamos a tomar en cuenta, y están abiertos los micrófonos, del programa en concreto, que se transmite todos los sábados, en el horario de seis a siete de la mañana, a todas las regiones del país. Hemos presentado, en concreto, este programa llegó gracias al, CONA, con el patrocinio de, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de, RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción, aquí estamos siempre unidos, y nadie nos podrá vencer.